Buenas tardes, clase. Buenas tardes. 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 ¿Can you see the PPP? Yes. Yes, teacher. Okay. Now, this is lesson 3D, ordering a meal, and the reflection today is the shortest, and it is just because I like to cut it with a complete thought, and here it says, enjoy your achievements as well as your plans. Repeat, please, enjoy your achievements. Enjoy your achievements. Enjoy your achievements. Enjoy your achievements. As well as your plans. As well as your plans. As well as your plans. Disfruten sus logros tanto como sus planes. Entonces, o sea, que hay muchas personas que no han aprendido a disfrutar la vida. Y entonces, aquí dice que disfrutemos cuando hemos logrado algo, tanto como cuando vamos en el proceso de lograrlo. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Nadie opina nada? Let's continue then. Oh, somebody. I can't hear. Somebody else has problems with... Can not listen to me? Somebody can not listen. I can't hear. Okay. All of you can hear me? Just one. Franklin, could you... Wait. Okay. La policía está haciendo. ¿Hay alguien que tiene problemas? ¿Quién alguien que tiene la televisión? ¿Quién alguien que tiene la televisión puede leer el objetivo, por favor? Hello. Daniel Pérez. Hello, teacher. Could you read the objective, please? That's cool, teacher. Lesson objective. In this session, a conversation will be played where a waiter and a customer use models bearers, such as good and will for requests. Okay, thank you. Okay, teacher. Conversation. Ordering a meal. Okay. Morena Aguila and Elian Guevara, please. Morena is W, which is the waiter, and Vivian is C, which is the customer. Okay. 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 May I take your order? Yes, I'd like the lamb kebabs. All right. All right. All right. And would you like a salad? Yes. I'd have a mixed grain salad. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinegar. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes. I'd like a large ice tea, please. Okay. Thank you. Just one thing. Remember that we don't say yes, we say yes. Okay. Because when you say yes, it's like you are using a J, like in jet. So we say yes. Okay. Every time that you have the Y in the front, you read it like a long, E. For example, in yellow, you don't have to say yellow. It is yellow. Okay. And then yes, you. Okay. Just for the pronunciation. Okay. Yes. Okay. And other two, please. Please now to men. I would like to be the waiter teacher. Okay. Who is the customer? I would like to be the customer. Okay. Go ahead. May I take your order? Yes. I like lamb kebabs. All right. And would you like a salad? Yes. I have a mixed green salad. Okay. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes. I like a large iced tea, please. Okay. Thank you very much. Now. Somebody that read the lesson objective, please. Make it sure. Okay. In this lesson. Lesson? Como se dice? Yes. Lesson. Lesson. Okay. In this lesson, they use of the modal verb, good and good. We'll, for request, we'll be taught. We'll be taught. We'll be taught. Okay. Thank you. We'll be taught. Everybody repeat. We'll be taught. 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 Okay. Here we are using a passive voice. When we use verb to be plus the verb in past participle, we are using a passive voice. The passive voice is the one that we use, for example, for the news. We use a passive voice when what happened is more important than who did it. Okay. Now, someone to read, well, I will read the first part. This is a video. We have the modal verbs, good and will, for requests. Okay. Okay. The contractions. I'd equals I will. And I'll equals I will. Okay. Remember that we have seen also I'd that equals I have. But in this case, we will be using just I'd and I'll. Okay. Any questions about pronunciation of the contractions? Not teacher. No questions? Okay. Now, then repeat everybody. I'd. 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 Now, please somebody who read the first three sentences here. What would you like? I'd like lamb's kebab. I'd have a small salad. Okay. Thank you. Now, notice. When we use I good is with like. Every time that you say like, we use I'd. I would like. But if you use any other verb, we say I'll. I will have. I will take. I will eat. Okay. But when you say like, you say I good like. Okay. That will be the difference. Ese va a ser la diferencia entre el uso entre good y will. Que el good, que ese siempre lo vamos a ocupar con I would like. Like. Y el will, lo vamos a ocupar con otro verbo que también podemos usar. Por ejemplo, have, take, eat. Entonces ahí vamos a ocupar I will. Okay. 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 Now. Let's do this, but like a little dialogue. Then I will need three of you. One for the question, another for the first sentence and another for the second sentence. Okay. Go ahead. Question. Yes. Okay. What kind of reason would you like? Another. I like blue cheese, please. Uh-huh. Next. I have been a great. Okay. So it is like, there is a waiter and there are two customers and one say one thing and the other say another thing. Okay. Any questions about the vocabulary? Let's try these for you. You can see my groan, are okay. Me Hurray. To my little table. Okay. So I'm going to deny the number one's up. The number one's up to my house. ��요. That's it. For a, there's five książ. Oh yeah. That's. Okay. Thanks. Yeah. I even can. tienen una base de vinagre pero tienen otras cositas que le ponen para darle sabor a la ensalada y el blue cheese se mira como que estuviera hecho a base de mayonesa pero también ha de llevar blue cheese Next Another three volunteers please One for the question and other two for the rest Okay, go ahead What would you like to drink? Next I don't like an iced tea An iced tea An iced It has to sound like a tea at the end iced iced tea Iced tea Okay Next I'll have coffee Okay Now other three please Okay Would you like anything else? Next one Yes, please I like some water Okay Another one? No, thank you Okay Thank you very much Here 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 me corrige cada vez que pongo water me la pone con 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 tilde y en inglés no existen las tilde pero antes de mandárselos se los corrijo me gustó mucho cómo sirven el agua en ciertos lugares esa es agua pero le ponen frutilla así cortada adentro entonces y por supuesto que le da algo de sabor al agua pero no es como un refresco porque no va licuado sino que solo va cortado y lo ponen entonces no sé si ustedes han tomado agua así en algún lugar Have you ever drink water like this in any place? Yes Oh I I I I I I the opportunity once because my my one of my sons is starting to become a chef and he was doing his practices in in Coquita Coquita which is a a gourmet restaurant here in in Panama and once I get in and just to 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 be served by him and they serve water like this and I like it only only drink por chat no but it's it's that's different because this is just water este solo agua pero es agua a la que le han puesto algo adentro algunas veces le ponen pepino algunas veces le ponen limón otras veces le ponen como está ahí que le ponen fresco a este por ejemplo está strawberries lemon y kiwi son las tres cosas que le han cortado y le han puesto adentro al agua pero solo cortado o sea no es licuado no es fresco tampoco lleva azúcar solo hacen el corte de la fruta y se la ponen adentro el agua solo como para darle algún toque de sabor pero siempre agua es something gourmet ok es algo así como alta cocina ok now we have the using of good we use good to make requests and we presented good and will in a conversation but now let's work on them we use good to make requests in English it is a more polite way to make your request to someone especially when you are not familiar with o sea cuando usted no está familiarizado con una persona es mejor dirigirse a esa persona en inglés le dicen address to that people dirigirse a esa persona with more polite words like good ok now someone who read it again please mitte chair ok go ahead we present will and will in a conversation but now let's work on them we use will to make requests in english it is a more polite way to make your request to someone especially when you are not familiar with familiar with familiar with familiar with familiar 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 but in english familiar 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 ¿Alguien de preguntas sobre el vocabulario? Yes, teacher. No recuerdo exactamente qué significa polite. Como diplomático, una forma diplomática o una forma, sí, una forma diplomática. Educada. Educada. Para dirigirse a otra persona. O sea, como por ejemplo, como cuando te enseñan que hay que decir gracias y por favor y todo eso, entonces esos son polite ways to speak. Okay. Now, using Google to make requests. Rafael, ¿could you read it, please? Okay, teacher. Using Google to make requests. We can use Google directed at the beginning of the question. Goal. Plus subject, plus like. Más like, más. Plus. 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 Okay. Plus verb. Más verb, más complement. Plus. 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 P-L-U-S. Plus. Okay. Okay. Ehm. Example. Example, would you like to drink tea? Okay. Okay. Now. Good. 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 Okay. Good. 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 Excellent. Now. ¿Quién me manchó la pizarra? Teacher. 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 Somebody. Somebody. Uh-huh. Teacher. I have a question. Uh-huh. Este. Es. Good. 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 Ah. Okay. Okay. Wait. ¿Quién fue el que manchó ahí que lo borre? Y que no sé cómo se quita. No fue usted, teacher. No, no fui yo. No sé ni cómo se quita. No sé ni cómo se quita. Somebody did it. I don't know who was. Okay. Let's go. Voy a volver a presentar la pantalla, teacher. Deja de presentar y la vuelve a presentar y creo que allí se elimina. Thank you. Vamos a ver. Okay. He knows. Okay. Thank you. Now, Mauricio Garzón, go ahead. Okay. Hold the presentation, right? Yes. Okay. Hold the presentation, right? Yes. No, no. Okay. If you notice, I put something in brackets. That could be or could not, it is not necessary. Okay. In the example, it is not used, but you may use it. Okay. For example, you may say, I would like to eat pizza or I would like to drink soda. Okay. In this case, they say soft drink, but you may say it or you may avoid it. Okay. Here, it only says, I would like a soft drink. But you may say, I would like to drink a soft drink. Okay. Read the example, please. Okay. What would you like to drink? Someone else for the first part? I would like a soft drink. Another one? I like a soft drink. Si se fijan ahí, se está diciendo exactamente lo mismo. Solo quiero una con contracción y la otra sin contracción. Entonces, aquí está cómo se hacen las preguntas. Good plus subject plus like plus verb infinitive plus complement plus the question mark. And here is how you answer to the question, so answer to the request. Subject plus good plus like plus verb infinitive, or you may avoid it, plus complement, okay? In the examples here, we don't have the verb, okay? Because in this place, soft drink is not the verb. Soft drink is the name of what you want to drink, okay? ¿Entendieron eso? Que el verbo lo puede usar o lo puede ignorar. Porque, por ejemplo, aquí le están preguntando, ¿qué le gustaría tomar? Pero como en el, me imagino que lo hicieron para evitar la cacotonía. Porque drink a soft drink está como repitiendo lo mismo. What is soft? Soft drink es gaseosa. Ahí se los puse en el. Ah, ah, ya. Teacher, teacher. Pero, y like que no es verb. Sí, sí, pero está como en good like. O sea, es como dos cosas que vamos. Como auxiliar, ¿verdad, teacher? Ajá. En cambio, en este caso, si se fijan en el ejemplo, está good you like. El good es el auxiliar y el like está ahí como implícito con el good like. Pero está to drink, que es el verbo en infinitivo. Sí, en la pregunta. O sea, que aquí hay tres verbos. El auxiliar, el like que va con good y el to drink, que es el verbo en infinitivo. Entonces, a la hora de responder, usted puede utilizar el good like, ¿verdad? El sujeto, el sujeto, good like, y el verbo en infinitivo y el complemento. Pero en este caso, obviaron el verbo en infinitivo porque era el mismo que iba como en el nombre de la bebida. Y se puede ocupar así también, porque podrían haber dicho, I would like iced tea, I would like a coffee, I would like. Y pueden decir, I would like to drink a coffee. Or I would like to drink some water. O sea, puede ir o lo puede ignorar. ¿Estamos bien? Ok. Les estoy haciendo esto porque en uno de los ejercicios que les piden que escriban en el discussion box, está justo eso. Si usted tiene que hacer en uno una pregunta, ¿verdad? O sea, ellos le dan la respuesta y usted tiene que armar la pregunta. Y en el otro, usted tiene que escribir la pregunta para una respuesta. ¿Verdad? No, perdón. En uno usted tiene que escribir la pregunta y en el otro usted tiene que escribir la respuesta. ¿Verdad? En el mismo ejercicio. Ustedes tiene que hacer ambas cosas. Pero ellos le dan diferentes oraciones y en unas le piden que hagan las preguntas y en otras les piden que hagan las respuestas. Aquí está, por ejemplo, discussion box. Aquí está. Le están dando las respuestas y usted tiene que hacer las preguntas. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, hagámoslo así, este, verbalmente y después ustedes, cada quien lo escribe en el discussion box. Cuando ellos le dicen, I'd like apple pie, ¿qué preguntarían ustedes? ¿Would you like to apple pie or banana pie? Ajá. ¿Would you like an apple pie or a banana pie? ¿Qué otra cosa podría preguntar? Porque ahí se pueden hacer varias diferentes preguntas. ¿Could you like drink anything? Or would you like any dessert? Or what would you like to eat for dessert? ¿Cuál sería la pregunta para él? 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 dije sobre el uso de good y el uso de I'll. Ahí en número 2 está. Entonces, este, I'll have fried chicken. I'll have the fried chicken. I will have. Next. Good to like rice or potatoes. Okay. Number 4. I want to like potatoes, please. Okay. Number 5. What kind of potatoes would you like? What kind of potato would you like? Mashed, mashed, baked or french fries? Mashed. French fries. French fries. French fries. French fries. Repeat. Pero la primera, la primera que es. Mashed. 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 Tiene que irse como T al final. Mashed. 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 Es puré, ¿verdad? Sí. Puré. Mashed. Mashed. Pero, este, por ejemplo, los niños cuando están pequeñitos comen puré de todo. O sea, todo se le está en puré. La manzana, el guineo, este, la zanahoria, la papa. Todo es mashed. Y también los viejitos. Cuando ya me fascinan las papas horneadas. Oh, no. Sobre todo cuando le ponen adentro, este, quesos, crema, mantequilla. Delicioso. Yes. En french fries. French fries. French fries. La peculiaridad de French fries. Ok. Yes, teacher. Now, eh, number six. ¿Cómo diría el seis? I'd like mashed potatoes. I'd like mashed potatoes. Mashed. Mashed. Se tiene que oír como T al final. Los verbos en pasado en inglés, cuando son regulares, casi todos terminan en EDE. Pero, este, la diferencia es la pronunciación. Que EDE, algunas veces se escucha como EDE, algunas veces se escucha como T y algunas veces se escucha como D. Entonces, este, por eso es que yo les hago el, eh, el, eh, el refuerzo de que lo pronuncien bien. ¿Verdad? Mashed. Baked. Mashed. Baked. Mashed. Baked. Mashed. Baked. Baked. Ahí es como con EDE. Baked. Mashed. Ok. And number seven. Would that, would that be all for now? Would that be all for now? Would that be all for now? Could that be all for now? Aquí lo dejaron como good. Pero yo hubiera usado will. Pero. Yo también tuve el mismo, el mismo problema, teacher, porque, eh, siento que es más correcto usar el will en esa. Sí. Entonces, cuando me lo tiró malo, pues ni modo. Sí, como eran solo dos opciones. Ajá, claro. Pero para mí era will. Porque cuando, cuando, por aquí, por ahí, vamos a ver también una, ah, que ya lo vimos en, 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 en la, en la conversación. Cuando dice, that'll be all for now. That'll. O sea, que eso se hará todo por ahora. O sea, that will be all for now. Entonces, sí, se usa will. Entonces, para mí, ¿qué es will? ¿Verdad? Entonces, este, sigamos. Eh, ¿alguna duda o consulta con respecto a lo que acabamos de decir? Oh, teacher. Oh, teacher. Yo sí, eh, si no me queda claro, este, cuándo es que vamos a usar el will y el will, el good. O sea, todavía no me queda claro en el knowledge check ahí. Por eso que le dije que el último para mí era will. Porque lo que fijan casi siempre cuando ocupamos like, es good like, good you like. Pero cuando ocupamos este otro verbo que no sea like, eh, se ocupa will. Como will have, will take, will in, it, verdad, will be, will be all for now, okay. Entonces, este, por eso, para mí, ahí era will y no good. Thank you, teacher. Okay. Now, eh, yo creo que entonces, permítame. Este se fue. Now. Eh, lesson objective, please. A listening exercise will be planned prior in order for participants to develop these skills and learn to listen for details. Okay. Vamos a tener un, un listening exercise. Y entonces, ustedes tienen que escuchar los detalles. porque se les va a preguntar qué es lo que cada quien pidió para, para comer. Entonces, escuchémoslo todo. Eh, estos son ejercicios como los que se ocupan cuando usted va a hacer el TOEFL exam. Le ponen un listening y y después le hacen preguntas. Entonces, usted tiene que aprender a, 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 a poner atención para después responder. Okay. Now, listen, please. First, listen to it. Permítame, se me sirvo. Um. Hola, ¿puedo tomar tu order? Sí, tengo un copo de café. ¿Creamo y suga? Sí, por favor. ¿Y tú? Me gustaría un sándwich de carne. Y me haré algunas chicas. Oh, tú llamas las frías de frío aquí. Sí, me haré algunas frías de frío, por favor. Bien, un copo con crema y suga y un sándwich de frío con frío de frío. ¿Algo más? Sí, me gustaría un té de café, por favor. Un té de café de café. Gracias. Oh, espera un minuto. ¿Qué tipo de desértos tienes? Bueno, tenemos pie, cacao, cacao, ice cream, chocolate mousse. Oh, ¿qué tipo de pie tienes? Creo que hoy tenemos apple, cherry, limón. Hmm, creo que tengo un pedazo de pie de pie con mi café. ¿Cómo es tú, Hannah? Oh, quizás tengo un pedazo más tarde. Oh, I'll have some of yours. It's one coffee, one apple pie, one chicken sandwich, an order of french fries and an iced tea, right? Yes, thank you. Thanks. Something strange there. ¿Escucharon lo extraño? Yes. Es que el hombre no está comiendo, la mujer sí, y todavía le pretende robar al pobre hombre su pastel. No, 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 no. Yo ya no saldría a comer con ella. No. Bueno, dice el ejercicio 3.13, ¿verdad? Ya escuchamos. Entonces, dice, usted tiene que escoger qué es lo que, Cada quien pidió ¿Se acuerdan lo que escucharon o se lo vuelvo a poner? Teacher ¿Lo puedo decir? Rex order coffee with cream and sugar A piece of apple pie A piece of apple pie Okay, yes Repeat this, a piece of apple pie A piece of apple pie Okay, now, in what Hannah's order Hannah's order a chicken sandwich, french fries, ice tea An ice tea, okay One thing, remember that she said chips And she switched for french fries There is a difference between chips and french fries Okay She said you call it french fries But that is not correct Because french fries are the ones that you buy Like in McDonald's Or any burger thing The ones that are like Long And Like cubes Okay By long cubes Esas son las french fries Y los chips serían como las que vienen en las leyes O sea que son así como delgaditas que las cortan con Con pelador de verduras Entonces Esa es la diferencia Que las chips Son esas como que son más tronaditas Más delgaditas Siempre son fritas O también pueden ser horneadas Horneadas Pero como se llama Pero Pero Esas son chips Y las french fries Son aquellas que son así como alargaditas Como julianas Ajá Eh What mean chips? Es lo que estoy explicando Siempre son de papa De 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 papa Pero Pero son cortadas así como con pelador de verduras Que Que se salgan bien delgaditas Y después esas se ponen a freír O se ponen a hornear No sería así como Como las leyes Como Pero no sería así como boquitas Algo así Eh Pero en este caso estamos hablando de potato chips Oh Si poquitas pueden haber de varias Porque también están las banana chips Que son las que nosotros llamamos platanitos Y están también las yucas chips ¿Verdad? Que son las yucitas Entonces todas esas son chips O sea que Que la peculiaridad es que son bien delgaditas Como que las hacen con 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 así Con pelador de verduras Y Y se ponen a A Ya sea a hornear o a freír Pero que quedan Eh Crujientes Entonces Hay potato Yucca En banana chips Todas esas son banalas Son chips Son chips Pero en este caso Potato chips Ella dice You call them French fries Y no es lo mismo Porque el french fries Son Aquellas como alargadas Que van fritas Que van fritas Que van fritas también Pero son así como alargaditas ¿Verdad? Que son portadas en julianas Entonces este Son dos cosas diferentes ¿Alguna duda? ¿O consulta? ¿No? Bien Este Para mañana Solo una compañera de ustedes Me ha hecho llegar La presentación Que va a utilizar Para que Para la clase Ya revisaron Si ustedes Pueden Compartir ¿Le voy a mandar Una captura de pantalla? Yo sí puedo compartir Ah ¿Usted puede compartir? Sí Ok Creería que todos Podemos compartir la pantalla Ah Bien Entonces no hay problema En ese caso Entonces cada quien Va a compartir lo suyo Pero Al final Espérame Permítame Al final Los que hayan expuesto Que ya Con su presentación Como me imagino Que si usted puede compartir Lo 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 va a hacer usted mismo Pero al final Siempre Va a ser igual que yo Que lo van a compartir Por medio de WhatsApp Para que todos lo tengamos Ok Ok Dígame ¿Alguien iba a preguntar? Sí Se puede compartir Desde el celular Eso sí No sé Usted tiene que verificar Ahí cuando usted Entra Cuando usted Entra En Zoom Cuando usted Entra en Zoom Tiene que ver Si abajo dice Que puede compartir Está a la par De donde está Pausar Hay varios Está el de mute Está el del video Está el security Está el participant Está New chair Y después está Play or pause Después está Para anotar Y después está El remote control Abajo Le deben de aparecer Esos como botoncitos Si no le aparecen Entonces no puede compartir Teacher Teacher Yo estoy en celular Y a mí me parece Compartir Pero no estoy segura Cómo se hace Porque yo nunca he hecho eso Prueba ahorita Prueba ahorita El teléfono te parece compartir Y de una vez Tira la pantalla Completa del teléfono Ok voy a intentar ahorita Y usted Y usted puede Y usted puede Cómo se llama Este Eh Hacer la presentación Ahí mismo En su teléfono Yes teacher Eh Bueno en mi caso Lo puedo hacer del teléfono O de la computadora Ah ok Bien Entonces Me dice que Que yo no Hay software que sí se pueden utilizar Desde el teléfono Ajá Ajá Sí que Dígame Lo que pasa Es de que Sí podemos compartir Desde el teléfono Pero nos tienen que dar Permiso Ustedes ahí Para poder compartir Eh Permítame Porque cuando uno Quiere compartir Dice que no está No puedo compartir Mientras el otro está Está compartiendo Ah vaya Entonces Me tengo que Voy a poner Paso ahorita Entonces mire Si pueden compartir Usted Pero tendría Que dejar De compartir Usted Porque está Compartiendo Ahorita Su pantalla No sé No sé cómo se deja de compartir Entonces Porque lo puse en pausa Creí que con eso era suficiente No tiene que cerrarlo No tiene que cerrarlo No pero entonces Si lo cierro Lo cierro para todos Ajá Ajá Es que Mejor le enviamos a usted Las presentaciones Sí Mándenme la mejor Sí Es mejor Y me lo pueden mandar Por mensaje privado Si quieren Porque me imagino Porque me imagino que no quieren Que sus compañeros Lo vean antes Entonces me lo mandan Por mensaje privado Para yo irlo guardando Y según me vayan llegando Así van a ir Pasando Pasando Ajá El nombre del integrante Y acuérdense que ¿Cómo se llama? Van a ponerme también Este Lo que son Lo que pedimos Los ingredientes Y la Y los Y los Procedimientos Procedimientos Ajá Y Este Además Me lo mandan luego Y me lo mandan con su nombre Para que así yo sepa Quién va Después de quién Entonces cuando empecemos La clase Le puedo ir diciendo O en el chat Le voy a poner En el orden En el que van a ir Porque de acuerdo Como lo vaya recibiendo Yo y guardando Verdad Y este Hasta ahorita Nadie me ha consultado Sobre 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 pronunciación Me imagino Que estamos bien Entonces por ahí Teacher Una pregunta ¿Cuánto tiempo Aprox Es para la Tres minutos Decía yo Porque relativamente Son como Como 18 Gente Más o menos Las que entran Normalmente Y Tres minutos A cada quien Digo Que salimos justo Ok Prácticamente Lo que quieren La presentación Es la lista De los ingredientes Y más o menos Explicar el detalle De cómo se prepara Ajá El proceso Y pueden ponerle Una foto De cómo queda Del plato Ok Ah Una presentación De pequeña Sería más Sí Como solo Como dos Como dos O tres diapositivas Dos o tres láminas Ok Ok Gracias Teacher A mí me salieron Diez Ah bueno Entonces Usted lo puso Paso por paso Con Con A mí también Me hubieran salido Como doce Yo no las he hecho Teacher Yo quería hacerlas En Prezi Pero creo que En ese sentido Tendría que tener Alguna cuenta Entonces No no Si lo manda en Prezi No hay problema Yo tengo cuenta De Prezi también Usted la manda Y yo Y yo Y yo Si no la puedo abrir Le aviso Pero si usted me manda Entonces la voy a crear En PowerPoint Y en Prezi Por si le da problemas En Prezi Usted me puede mandar El Prezi Y yo lo comparto Y Teacher Se la mandamos Al Whatsapp Sí Al Whatsapp Ok Al Whatsapp Si le dice Que es muy grande Para Para mandarla Por Whatsapp Entonces Este Me la manda A mi correo Yo le voy a poner Mi correo electrónico En 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 el En el Whatsapp Ok Perfecto Gracias Ok 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 Now Estoy emocionada Porque mis niños Van a hablar mañana A leer See you tomorrow ¿Qué? See you tomorrow See you tomorrow See you tomorrow Have a nice day See you Bye 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 See you tomorrow Gracias.